En 1940, él aún estudiante de derecho Luis Santos de la Garza, aceleró su deseo de afiliarse al Partido Aseo Nacional y hacer algo para acabar con la esclavitud cívica y política en México. Ahora está a dos meses de cumplir 70 años como militante. Yo veía que entre lo que yo estaba estudiando y lo que estaba viviendo en el país, había un contraste fenomenal, porque había una esclavitud cívica, política. El que mandaba, yo en mis textos, veía que la soberanía radicaba en el pueblo y que el pueblo elegía a sus representantes. Pero en la práctica yo veía que una sola persona, el que estaba el presidente de la República, elegía a su sucesor, elegía a todos los gobernadores, elegía a los diputados, los senadores, en fin. Entonces había un contraste muy violento entre lo que estaba estudiando yo, lo que decían las leyes. Me adelanté en mis planes, porque en ese entonces yo estaba gestionando, estaba practicando de meritorio en un juzgado penal, en el segundo penal. Pero en la primera quincena que me dieron. Noté que me estaban reteniendo dos cantidades, dos pesos o tres pesos. Una, como miembro del PRI, ¿verdad? Y otra, la suscripción de Nacional, que es el periódico oficial del PRI. No me deduzcan eso, no tanto por el dinero que sí me hacía falta, sino que me sentía agredido. No. No. No.